Edith, esposa mía Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy te canto esposa mía por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos Eres como el faro que al navegar te enseña el camino Edith de calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Gracias amor por hacerme tan feliz Eres como el faro que al navegar te enseña el camino Edith de calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de la bendición Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Te regalaré, eres mi bendición Y este es el mundo De las estrellas que nos van Tuyo es todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Esposa mía Tuyo es todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Ay esposa mía Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición La mujer hermosa Siempre te amaré Te regalaré, eres mi bendición Te regalaré, eres mi bendición Gracias.